En la capital michoacana, dos sujetos lanzaron una granada de impacto contra una camioneta oficial, donde se trasladaron elementos de la policía ministerial. Según versión de los agentes, circulaban sobre la avenida Ciervo de la Nación, cuando dos hombres de aproximadamente 30 años de edad arrojaron contra la unidad un artefacto explosivo. Dicha granada cayó en la caja de la camioneta y no detonó. Los policías ministeriales abandonaron la unidad y solicitaron apoyo de emergencia. En el lugar de los hechos, implementó un operativo de seguridad para tratar de dar con los responsables, de los cuales hasta el momento nada se sabe. Elementos del ejército mexicano acudieron en apoyo de los agentes estatales para desactivar la granada.